Vamos a calcular e a la pi entre 4i, e a la 3 cuartos de pi, e a la 1 cuarto de pi por e a la 3 cuartos de pi, e a la 1 cuarto de pi entre e a la 3 cuartos de pi, y al revés, e a la 3 cuartos de pi, todo entre e a la 1 cuarto de pi. Si querés poder calcularlo, detén el video y luego continúo para ver si llegamos al mismo resultado. Entonces esto es igual a coseno de pi entre 4 más i seno de pi entre 4, coseno de 45 grados es 1 entre raíz de 2, o raíz de 2 entre 2, más i seno de 45 grados es igual a raíz de 2 entre 2. Ahora e a la 3 cuartos de pi es coseno de 3 cuartos de pi, más i seno de 3 cuartos de pi, de, sí de pi, coseno de 3 cuartos de pi es, o sea en el círculo unitario, es a 45 grados, pero en esta dirección 3 cuartos de pi está acá, entonces es menos raíz de 2 entre 2, más i raíz de 2 entre 2, o sea igual que está nada más que pues el coseno es negativo. Ahora aquí pues entonces vamos a multiplicar estas, entonces tenemos raíz de 2 entre 2 más i raíz de 2 entre 2, todo por, ok, menos raíz de 2 entre 2, ok, esta es una diferencia de cuadrados, tenemos i raíz de 2 entre 2 más raíz de 2 entre 2, y de este lado tenemos i raíz de 2 entre 2 menos raíz de 2 entre 2, entonces esto es lo mismo que el primero elevado al cuadrado es i cuadrada por raíz de 2 al cuadrado es 2, y este 2 al cuadrado es 4, menos este al cuadrado es raíz de 2 al cuadrado 2, 2 al cuadrado es 4, esto es igual a 1 medio de i cuadrada es menos 1, y aquí es menos 1 medio, entonces menos 1 medio, menos 1 medio, son 2 medios, es menos 1, entonces e a la un cuarto de pi por e a la un cuarto de pi, e a la un cuarto de pi i por e a la tres cuartos de pi i es igual a menos 1. Siguiente, e a la pi entre 4 i, todo entre e a la tres cuartos de pi i, entonces es raíz de 2 entre 2, más i raíz de 2 entre 2, todo entre, menos raíz de 2 entre 2, más i raíz de 2 entre 2, es igual, voy a factorizar raíz de 2 entre 2, para arriba y abajo, entonces aquí es raíz de 2 entre 2, que multiplica a 1 más i, y abajo es igual, raíz de 2 entre 2, que multiplica a menos 1 más i, entonces bueno, aquí estos se mueren, vamos a multiplicar, podemos multiplicar todo por el conjugado, que sería 1 menos i, todo entre 1 menos i, entonces es igual a, aquí tenemos una diferencia de cuadrados, 1 más i por 1 menos i, es 1 cuadrado 1 menos i cuadrada, entre, aquí tenemos, menos 1 por 1, menos 1, menos 1 por menos i, i, i por 1 i, i por menos i, es menos i cuadrada, entonces, i cuadrada es, menos 1, 1, ah, es 1, menos i cuadrada es, menos 1, menos 1, y aquí es, menos 1, i, más i, es 2 i, y aquí, i cuadrada es, menos 1, por este menos, es más 1, entonces, entonces, 1 más 1, 2, entre, este menos 1, con este 1 se muere, y queda, 2 i, ahora, bueno, esto es igual a 1 entre i, vamos a multiplicar, todo por, menos i, entonces, arriba es, menos i, y abajo es, i por i, menos 1, por este menos, es 1, entonces, tenemos, e a la, un cuarto de pi, i, entre e a la tres cuartos de pi, es igual, a, menos i, ahora vamos a hacer, e a la tres cuartos de pi, i, todo entre e a la, un cuarto de pi, entonces, tenemos, ahora, es, raíz de 2, entre 2, más i, raíz de 2, entre 2, todo entre raíz de 2, entre 2, más i, raíz de 2, entre 2, entonces, igual, voy a factorizar el raíz de 2, entre 2, esto ya lo voy a borrar, 1, raíz de 2, entre 2, que multiplica a, menos 1, más i, todo entre, raíz de 2, entre 2, que multiplica a 1, más i, aquí lo mismo, esto se muere, y vamos a multiplicar todo por, 1, menos i, entre 1, menos i, entonces, ok, 1 por menos 1, menos 1, 1 por i, 1 por i, menos i por menos 1, es i, menos i, por i es, menos i cuadrada, y abajo es, una diferencia de cuadrados, 1 cuadrado, 1, menos i cuadrada, entonces, menos 1, bueno, i cuadrada, i cuadrada es, menos 1, entonces, menos 1, más 2i, menos, menos 1, todo entre, 1, menos, i cuadrada es, menos 1, entonces, menos 1, más 1, 0, vamos, tenemos 2i, y abajo, tenemos 1, más 1, 2, tenemos, i, entonces, tenemos, e a la pi entre 4i, es, raíz de 2 entre 2, más i raíz de 2 entre 2, e a la tres cuartos de pi, es, menos raíz de 2 entre 2, más i raíz de 2 entre 2, e a la un cuarto de pi, por e a la tres cuartos de pi, es, menos 1, e a la un cuarto de pi, entre e a la tres cuartos de pi, es, menos i, y, e a la tres cuartos de pi, y, todo entre e a la un cuarto de pi, Y es I. Nos vemos en el siguiente video.